¿Cuál es el objetivo de los jugadores de Pumas? Sí, León es penúltimo en la tabla, pero eso no dice lo que ellos demuestran en la cancha. Ellos juegan bastante bien al balón, se defiende bien con la pelota y son muy dinámicos. La verdad que es un rival muy difícil que tenemos que estar atentos los 90 minutos si queremos sacar un buen resultado. Somos muy intensos, pienso que los 90 minutos pasamos corriendo ida y vuelta. La clave será tener más el balón y descansar con el balón y tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos de gol. Y eso nos hará una tranquilidad para no desgastarnos tanto físicamente. Hasta ahora siento que no he rendido como yo lo esperaba. La verdad pienso que con el transcurso de los partidos voy a mejorar porque ya el fin de semana mejoré un poco y este fin de semana si Dios quiere ya estaré al 100% y ya demostraré para qué vine. La verdad ahora mismo me siento muy bien físicamente, ya con nada de molestia, solamente pequeñitas y me siento muy bien físicamente. El fútbol mexicano es muy rápido, muy dinámico y si uno quiere lograr un objetivo tiene que estar muy bien físicamente.